Ay, qué rápido. ¿Es para mí? No, para Martín. Ah, en el puesto de Rundo cuando puedas. Cómo no. Dele con el chichich. Usted más insistente que el Diego con la Claudia. A ver, déjame verte. ¿Qué quiere? Bien, bien. Mejorando de a poquito. Un poco brillante, la sandalia... No... ¿Qué? Eso no se usa del año 72, creo. Tenía mi abuela. Bueno, es mi lock. ¿Usted qué? ¿Mi lock? ¿Instalarte a trabajar acá? Sí, gordo, es que no puedo ir a trabajar al local. Me están pegando las alfombras, termino súper mareada. Es que no tengo problema con que vengas acá. El problema es dónde te instalo. ¿Y si le preguntás a Miguel si me prestas su escritorio? Ah, bueno, sí. Bueno, le podría preguntar a Miguel, pero ¿sabés cómo se pone él cada vez que le querés sacar algo? No, está bien, deja. No, deja, deja. ¿Sabés qué? Me voy a un bar, no hay ningún problema. No, ¿cómo te va a hacer un bar, mi amor? No, pero que no te quiero incomodar, no, en serio, gordo. No me incomodás, decime cuántos días serían. Dos, tres días, una semana, nomás. Bueno, yo voy a hablar con Miguel. Hablo con Miguel y te pones a trabajar con él. Ay, mi amor, ay, sos el mejor novio del mundo. No te quiero. Permiso. No, 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 monita, pasa, por favor, pasa. Dice Mercedes me dijo que podía entrar. Sí, lo que pasa es que no te preocupes, pasa, somos dos desenfrenados. No, vení, chiquita, dejá el café acá. Ay, ¿por qué qué tonta? Y decime un favor, chiquita, cuando vas a mi escritorio me dejas un té verde, por favor. ¿Qué? Un té verde, andá a preguntarle a Mercedes, te va a explicar lo que es un té verde. Sí, le voy a preguntar. Gracias, bonita. Ay, pobrecita, ¿viste cómo se puso? Oye, mi amor, te voy a pedir un favor que empecemos a guardar las formas en la oficina. Sí, guarda lo que quieras. Perdón. ¿Y yo? Mercedes y yo tenemos un tema muy serio que hablar con vos. Alfredo, ¿no es muy serio que me pidas hablar de algo serio estando así? No, pobrecita, ¿viste lo que parece? Mercedes, ya que estás acá, te quiero informar que Constanza va a empezar a trabajar por unos días en la oficina de Miguel. Ah, lo que faltaba, Juan. ¿Qué decís? ¿De qué? No, digo que bien, que lo que faltaba en esta oficina es presencia femenina, así que bienvenida. ¿Por qué no vas ubicando tus cosas, mi amor? Yo te voy a seguir trabajando. A ver. La cartera. Ah. Es que, a ver, ¿cómo explicarlo? Al grano. Bien. Anoche, cuando nos fuimos. No, perdón. Nos fuimos cada uno por su lado, ¿no? Que quede claro. Al grano. Bien, sí. Anoche, cuando nos fuimos cada uno por su lado, vimos a Miguel reunido con Iriarte. Acá mismo, en su oficina. No, no puede ser. Mercedes no me deja mentir. Martín, yo sé que es muy feo lo que te estamos contando, pero... Por eso te llamamos anoche. Esa sí. ¿Qué hizo? La trajese usted. ¿Dónde se lo pongo? Pónmelo acá. Acá, 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 acá. Martín, Martín. Martín, Martín. ¿Qué pasó? Martín, perdón, perdón. Martín. Martín. ¿Qué pasó? Martín. Al final no te tomaste una cremita. Y a mí no me van a ofrecer nada. Casi me rompe la cabeza esta chica. Es increíble. Sí, qué torpe. Mercedes, ¿me acompañás un segundito? Sí, pero no me peguen el hombro cuando me llaman. No se molestan. Me voy a buscar otra polpisa. Ey, bonita. ¿Qué pasa? No fue culpa tuya. Ey. No es tu culpa. ¿Los chicos cómo están? Bien. No, bien, bien, bien. Bien, bueno, nos estamos conociendo. De a día, ¿no? De a poquito. Qué bueno. Bonita. Te queda muy lindo ese vestido. ¿Cómo podés pensar una cosa así de mí, viejo? Soy tu primo hermano. Pero la pucha, esto es absurdo, realmente. Siéntate. ¿Qué hacías acá con Iriarte? No lo iba a decir. Pero ahora... Está bien, te lo voy a decir. Ese tipo está tratando de extorsionarnos. ¿Cómo? Quiere ir a la prensa. ¿Quiere ir a la prensa a qué? A decirle cosas de vos. ¿Qué le va a decir a la prensa de Martín? Que vos lo acosaste sexualmente. ¿Qué eso quiere decir? Sí, sí, sí. Sí, le dije lo mismo. Todo el mundo sabe que es macho, no te va a dar miedo. Lo único que me falta. Primero manda al tipo este que se hace pasar por el padre de los chicos. Ahora esto, ¿qué le pasa? Quiere venganza, viejo. Quiere venganza. Y no va a parar hasta conseguirla. Y es muy fácil ensuciar un hombre. Vos no podés creer semejante delirio, Martín. Nos está envolviendo. A todos nos están envolviendo con las mentiras. ¿Qué tengo que hacer yo que paga los platos rotos siempre? ¡Va a dejar de hacerte, pobrecita! Vamos a parar con las acusaciones cruzadas. Alfredo, dejame solo con él. Martín. Dejame solo con él. Dejando solo, viejo. Y dejá de mirarme de costado, viejo. Anda, la puta que te... ¿Qué no te lo sacás de encima, che? ¿Por qué me odia tanto? No te odia, me cuida a mí. No, pero si me odia a mí, te odia a vos. Soy tu primo hermano, ¿ves? Soy tu sangre, él no. No, sácatelo de encima. Anda, Miguel. Miguel. Si viene a iriarte, llamás a la policía. ¿Está? Sí. Yo te quiero. Te estoy cuidando. No me mires así, che. ¿Mercedes? Sí, tengo un evento con la revista acelerando. ¿Constanza? En el local. Bueno, dale. Perfecto. Listo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy buscando a Constanza. Mirá, me parece que están en la confitería del boulevard. Muchas gracias. Suerte, campeón, ¿eh? Esto es que no sepa que te hago caso a vos. ¿Monita? Martín. ¿Me está buscando a mí? No. Ah. ¿Qué haces acá? No, que justo tuve que ir a buscar un análisis de mi tía, ¿se acuerda? Ah, y el laboratorio queda por acá. ¿De qué? De los análisis. Sí, claro. ¿Y qué haces acá? Acá. No, lo que pasa es que justo estaba regresando por la oficina, me dieron ganas de ir al baño, fui, pero ahí sí, ahora sí que le recomiendo no ir. Bueno, me hago porque si no, Mercedes, me voy acá. Hasta mañana. Hasta mañana. Qué casualidad. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Pasé a buscarte por el local, pero me dijeron que estabas en el bar de la esquina. Nada que ver. Que estaba... Que estaba en el bar de la esquina, nada que ver. Bueno, pero ¿dónde estás? En casa. Me vine a cambiar porque la estúpida esa de tu secretaria me tiró en un papo. Oíme, Connie. ¿Vos te acordabas que hoy tenemos el evento de la revista Acelerando? Sí, obvio. Está. Bueno, te paso a buscar a... No, no pases por casa ahora, porque... ¿Vos estás cambiado? Bueno, entonces andá a cambiarte y después me pasá a buscar a mí porque a mí me falta un poco todavía. Ok, quedamos así. Hola, corte rápido, porque no tenía ganas de tener problemas. Pero que no me venga a decir que lo del té fue sin querer porque me lo hizo a propósito. No sé de qué me estás hablando. ¿Cómo le va? Pero la chica es esta, mi amor. La moneta, esta, que me tiró el té. Me lo hizo a propósito, me di cuenta. Mi amor, yo te puedo asegurar que no te lo hizo a propósito. ¿Por qué estás tan segura? Porque no tiene maldad, Esperanza. Mucho peor, entonces, ¿sabés qué, gordo? Si no lo hizo a propósito, es una inútil y es más peligrosa. Mi amor, ¿sabes qué vamos a hacer? Escuchame, si querés que nos quedemos en la fiesta, hay muchos fotógrafos, hay gente del automovilismo. Si no, no vamos a casa. No, tengamos la fiesta en paz, mi amor. Me encantan las gentes. ¿Qué haces esto? No, no. Bien, bien, bien. ¿Dónde está? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, pan? Mirá, no me estoy vestido. Como vos te guste estar vestido. ¡Martú, Martú, 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 primo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué lindo que estás! ¡Vos somos momos, Martú! ¿De mí te acordás del Tano? ¿El Tano? Sí, ah. Tenta tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te quiero contar una cosa, Martú, a vos y a vos también. Conocí al amor de mi vida. ¡Qué buena! Realto, realto. ¿Quién es el afortunado? No, te morís, te morís. Mirá, moríte, Martú. ¡Rolu Martínez! Qué chada, qué gusto verte. Me la veía venir, Contú. Le trajiste a su peor enemigo. Permiso, permiso, disculpe, gracias. ¡Epa! Lamentó. ¿Invitación? ¿Qué invitación? Perdone, pero sin invitación no puedo ingresar. Pero yo no vengo a la parte usada. Le vengo a hacer firmar unos papeles a mi jefe, Martín Quezada, grupo. Permiso. Sin invitación no puede pasar. Como dije, miren ustedes, ¿eh? Bien, no voy a mendigar un canapés. Permiso. Me voy rumbo a la puerta y después a un boluche a la esquina. ¿Y cuándo voy a tener el gusto de volverte a ver en las pistas? No sé si te acordás que estoy retirado hace tres años, Martín. Ah. No quiero pensar que es el miedo a que te pase el ampazo. No voy a discutir con vos. Oh. Qué susceptible estás. ¿Y por qué me tenés bronca? Porque, no sé, la verdad que nunca supe. ¿Será por el australiano que se murió en España con el accidente? Milton Sidney. Yo no tuve nada que ver con eso, ¿me escuchaste? Yo me gané el lugar en las pistas por mi talento. Y no voy a permitir que ensucie mi nombre. Y menos... gente que llegó por la plata de papá. Disculpe, Quezada. ¿Puede ser una fotito con Martínez? Sí, claro. Si nos debemos, nuestro pool. Sí. Sí. No. Sí. ¡Ah!